Yo sé que la separación te dolió Yo sé todavía os sentís amor Me duele saber que fui yo quien lo mató Pero todo eso se acabó Mis besos ya no serán como antes La cama se me quedó gigante Tengo planeado cosas importantes Y luego llorarte Y bebé créeme cuando te digo que Otra no hay, otra no está Mantendré el calor de tu lado del sofá Y bebé créeme que esta historia será De las lindas que se contarán En el centro de mi cara te voy a robar Cada mañana me levanto y pienso Que fue de lo nuestro que sucedió Me miro a la cara, frente al espejo Me veo más viejo de lo que estoy Y aunque yo tratara de arreglar Y aunque yo tratara de hablar Muy en el fondo yo sé Seguro que nada va a cambiar Y bebé créeme cuando te digo que Otra no hay, otra no está Mantendré el calor de tu lado del sofá Y bebé créeme que esta historia será De las lindas que se contarán En el centro de mi cara te guardo en tu hogar Perdón si te lastimé No era mi intención Te juro, bebé Te juro, bebé Como voy a lastimar Aquella que me enseñó a amar Aquella que de sí me dio todo Y que siendo ella me llegó a enamorar Y bebé créeme cuando te digo que Otra no hay, otra no está Mantendré el calor de tu lado del sofá Y bebé créeme que esta historia será De las más lindas que se contarán En el centro de mi cara te guardo en tu hogar Cuando de nuevo te vea Te debo una disculpa Cuando de nuevo te vea Yo me confieso a la luna Cuando de nuevo te vea Algo adentrada se me va a romper Cuando de nuevo te vea No querrás que sea la última vez Y bebé créeme cuando te digo que Otra no hay, otra no está Mantendré el calor de tu lado del sofá Y bebé créeme que esta historia será De las más lindas que se contarán En el centro de mi cara te guardo en tu hogar Llegarman Llegarman Un roper produciendo Oh, 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 oh